Querido Guillermo Samarripa, presidente de la MAFORE, ¿qué van a hacer para defender estos recursos que les han sido confiados por millones de mexicanos? Hola David, muy buenas noches. Con el gusto de estar en tu programa. A ver, pues, esta iniciativa que se presentó la semana pasada, ya a la hora de revisar la detalle, sí tiene varios problemas. Yo creo que el primero y más grave es este tema de tener una edad, 70-75-ISTE, y llegando a esa edad el recurso deja de estar en la cuenta y pasa a un fondo. Sí, sí, o sea, tu dinero deja de ser tuyo, te cobran un impuesto por vivir mucho. Exactamente, después la iniciativa dice dos cosas que también son preocupantes. Uno, lo pueden ir a reclamar, pero no hay un procedimiento para reclamar, es decir, me lo llevo y después la carga está en el trabajador. Sí, o sea, dedica tus últimos años, tus años de jubilación a pelearte contra el Estado mexicano para recuperar tu dinero. Exacto. Y luego la otra cosa que también es bastante cuestionable es este tema de que están modificando la ley del SAR para que en la cuenta individual siga diciendo que está ese dinero ahí en el fondo. Entonces, yo creo que esta iniciativa sí rompe con lo que es el principio básico que hoy está en la ley del INSS, que este derecho es imprescriptible, e igual que como sucede en leyes financieras, en la ley bancaria y demás, cuentas que no se mueven, y tú lo sabes muy bien, después de X tiempo pasa una concentradora y después se van a la beneficencia pública en el caso de los bancos. En el caso del sistema de ahorro para el retiro, si hay un artículo donde dice los recursos de cuentas inactivas se pueden pasar al INSS, pero la gran diferencia es que este derecho es imprescriptible. Es decir, si el trabajador llega a pedir los recursos, lo tienen que regresar y el INSS tiene que hacer una reserva. En este caso cambian toda esa filosofía y digamos el sistema tenía una regulación adecuada y en este caso hay estos tres puntos que están vulnerando la propiedad, el derecho a propiedad sobre esas cuentas. Sí, porque se trata de un impuesto, es decir, porque tú sí fuiste trabajador del INSS a los 75 años, sí eres del Seguro Social a los 70, te voy a confiscar tu dinero porque yo he estado, creo que soy mejor que tú para administrarlo. No, o simplemente lo que está en medio prejuzgado es un agente 70 que está activa, le estoy quitando algo que es suyo y que sigue contribuyendo. Yo creo que más bien en la palabra sería confiscatorio, más que un impuesto. Sí, es mucho más preciso decir que es confiscatorio. Entonces yo así es como estoy viendo esta medida de que es algo que sí está alterando la naturaleza, el sistema en que la gente tiene el derecho a propiedad. Aquí se está poniendo un principio en que a una cierta edad pasa. Ahora esto también es contrario a lo que está pasando en el mundo. La discusión en el mundo es la gente está viviendo más, entonces que se retire después es lo que está empezando a suceder. Y además hay otro tema en cuestión de psicología del bienestar de las personas. El trabajo le da sentido a la vida. Hay mucha gente que después de 65 años se está viendo que quieren seguir trabajando para estar siendo productivos. Entonces, ¿por qué se está poniendo? Pero si no te jubilas, esta iniciativa dice, si no te jubilas, yo voy a tomar tu dinero. Exactamente. Porque ya eres un viejito idiota o en qué podrían basarse, ¿no? Sí, 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 no, 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 me queda claro. Entonces ahí es donde esto se vuelve, pues sí, complicatorio. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para tratar de defender? Porque han sido, ustedes como, y lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones, ustedes representan a millones de personas que tienen estos 8 billones de pesos. O sea, ustedes no son, desde mi punto de vista, no son la parte más importante. ¿Qué van a hacer para defender esos recursos que les han sido confiados? Pues mira, aquí el tema está esta iniciativa. Estamos muy atentos a ver cuándo es que se va a discutir, porque ahorita no está programada para discusión en la comisión para hacer un dictamen. Entonces estamos ahí viendo la parte legislativa y para ver en qué momento es oportuno ir a platicar y exponer estas ideas de que esto es contrario al tema del ahorro de los trabajadores y lo están vulnerando. Entonces, pues ahí hay que seguir el proceso legislativo para ir a platicar y defender estos puntos de vista. Hay quienes dicen que la quieren pasar la semana que entra, ¿no? Hay gente que está haciendo eso, pero ahí hay que estar muy atento a cómo va el proceso legislativo y para ir y tratar de convencer que hay elementos en esta iniciativa que son contrarios a los derechos de propiedad de los trabajadores y que los vulneran. No, y además, no sé, a mí me parece discriminatorio que el gobierno decida que porque tiene 70 o 75 años, según el caso, ya no eres capaz de tú administrar con quien tú eliges. De tener tu cuenta. De tener tu cuenta, que ya no puedes tener cuentas porque ya, no sé, ya estás viejito. Exacto, exacto. Eso que es, es clave. Entonces, pues sí, yo creo que a la hora que se estuvo pensando en esto, yo creo que hay cosas que no consideraron o evaluaron bien todos los ángulos, las implicaciones como esto que estás diciendo. Lo que lo que está implicando es que la gente cierta edad la considera no apta para tener ya una cuenta. Sí, que ya el papá, el gobierno rector lo tiene que lo tiene que hallar. Oye, en el debate de las pocas cosas que sí se dijeron en el debate fue Claudia Sheinbaum diciendo que va a reformar la ley del 97, que es la que le da vigencia a las Afores. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, yo como entendí lo que dijo, más que cuestionar el tema del modelo operativo, que son las Afores, hablaba de temas de beneficios, que son condiciones de retiro y cuestiones de ese tipo. Entonces, la declaración que hizo en el debate, la verdad no la vimos mal ni con preocupación. Porque hablaba de condiciones. ¿Crees más en que se va a trabar, pero sobre esta misma ley, sobre esta estructura que hoy tenemos, que a mí me parece que es justa, correcta y que le garantiza a los trabajadores tener pensiones y queda siempre el chipote de los que se jubilarán en los siguientes 10, 15 años? Claro. A ver, y veamos también aquí, me voy a salir un poco de tema, por la iniciativa del 5 de febrero del presidente en materia de pensiones. Entonces, yo creo que también el comentario en el debate de la candidata Sheinbaum va en ese sentido de pensémosle en cómo dar mejores pensiones, no tanto la discusión del modelo operativo. Sí, aunque queda, siempre deja mal sabor esta iniciativa que hoy está en el Congreso, ¿no? A ver, creo que cuando se presentó la del 5 de febrero hubo discusión, pero al final no había un sabor de boca malo. Pero es así, hay ciertos elementos que está dejando esto que dices de dudas, inquietudes, principios que no son los correctos, que en la otra no se comentó. Sí, no, tienes toda la razón. Guillermo, te agradezco, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo con mucho aprecio, David. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!